¡Bien, como tú! Luna, tú que lo ves Dile cuánto le extraño Esta noche sé que está Contemplándome igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes por dónde Ilúmínale con tu luz Su sendero porque quizás No es bueno No es bueno Que lo quiero Que siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Sin nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada vez llegando la noche Finge un adiós ¡Bien! ¿Cuánto daría para gritarle nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Y de rojo a Ana Gabriel ¡Bien! 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 Y la verdad de sus sábanas blancas También ¡Bien! 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 Gabriel